Desde el Corredor Turístico Joya de los Lagos, les presentamos maravillosos lugares llenos de muchas emociones, aventuras que te dejarán sorprendido en esta Semana Morazánica. Comenzamos con la imponente represa Francisco Morazán, ubicada al norte del municipio de Santa Cruz de Yokoa, donde puedes disfrutar en familia todo un recorrido turístico. Ofrecemos lo que es el recorrido en la cortina, aguas termales, el uso de termales, el ingreso a sala de máquinas para excursiones programadas, tenemos tour en lancha, tenemos senderismo, tour en lancha en la parte del embalse y tenemos tour en lancha en lo que es la parte del río, aguas abajo en el río Muya. Y si eres de los que te gusta el contacto directo con las fieras salvajes del África, cara a cara sin temor alguno, te invitamos a que sientas lo salvaje que se vive en el zoológico Joya Grande, el más grande de Centroamérica, ubicado a pocos kilómetros al este de Santa Cruz. Pero no todo es salvaje, no te puedes despedir de este lugar sin conocer al soltero más cotizado del reino animal. Sí, me refiero al famoso Big Boy. Y si de aviturismo se trata, nos adentramos a la densa jungla del majestuoso Cerro Azul Miámbar, donde puedes disfrutar de un contacto directo con la naturaleza. Hermosos senderos. Gracias. 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 Le damos el agradecimiento a HCH por darnos la oportunidad de presentar este lindo lugar. Estamos aquí rentando las bicicletas estilo vintage. Si tú quieres venir con tu novia, quieres venir con tu pareja, con tu familia, puedes venir a visitar, ¿verdad? Visitar y disfrutar también de lo que es este lindo paisaje. Es un estilo ecológico que estamos haciendo, ¿verdad? Para cuidar la naturaleza, ¿verdad? Y te agradeceríamos que vinieras aquí. Y esperamos, ¿verdad? A don Eduardo Maldonado, Arielita, que puedan venir a disfrutar, a comerse un pescado y a dar un rol en lo que es las bicicletas. Continuando nuestro recorrido morazánico, visitamos este mágico lugar. Cuéntenos, ¿qué ofrece este nuevo lugar ubicado en la zona del lago Yohoa? ¿Y de qué se trata este lugar misterioso que ha llamado mucho la atención al pueblo hondureño? Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias, ¿verdad? Por su cobertura aquí en esta hermosa zona del lago Yohoa. Gracias a HCH por estar siempre apoyando las empresas de aquí de la zona del lago. Le cuento un poquito del lugar. Este se llama Club Campreste en la Joya. Está ubicado en el kilómetro 7 de la carretera La Guama-Peña Blanca. Dentro del club tenemos el restaurante El Museo y el café El Museo. ¿Verdad? Esto es un restaurante temático de autos. Tenemos alrededor de 1.150 autos a escala y también tenemos autos de tamaño normal exhibidos aquí en nuestro restaurante. Tiene una capacidad para 1.500 personas. Ofrecemos diferentes tipos de comida, desde pescado frito al estilo lago Yohoa, hasta cortes de carne de res, de churrascos, tenemos hamburguesas. Esta idea nació de una pasión por los autos, de la familia. Actualmente, pues, todos los autos que ustedes ven aquí tienen una historia familiar, ¿verdad? Y, pues, decidimos hacer algo diferente en el lago. Tenemos restaurantes temáticos de fútbol, tenemos los tomos, tenemos muchos lugares distintivos aquí en la zona. Pues, faltaba el deporte más esperado de la gente, que son los autos. Hay mucha gente que le gustan los autos y decidimos traer como esa colección de autos y esos carros que tienen historia familiar a este lugar y mostrárselos a la gente para que también los que les gusta el deporte del automovilismo, pues, tengan sus aportes aquí y que la gente pueda conocer, ¿verdad?, los tipos de autos, la historia de cada uno de los autos que hay aquí. Al final del día, decidimos hacer una paradita en uno de los mejores restaurantes del Lago de Yojoa para disfrutar del más rico pescado frito. Acá en el Lago de Yojoa nos esperamos a todos con el delicioso pescado, los encurtidos, las tajaditas de banano o de plátano. Tortilla también. Nos esperan acá sus propietarios, Gaspar Pacheco, Bardales, Margarita de Pacheco. Mis hijos, que muy gustosamente nos atendemos, a todos los visitantes, tanto los hondureños como extranjeros. Quiero hacerles una invitación a todo el pueblo hondureño que aquí en Atenciones Santa Bárbara los estamos esperando con un delicioso pescado, de todo tipo de pescado. Y un saludo para don Eduardo que aquí en Atenciones Santa Bárbara los estamos esperando en este periodo morazánico. Este ha sido nuestro recorrido turístico a través del Corredor Joya de los Lagos. Espero les haya gustado. Todavía faltan muchos lugares maravillosos que te dejarán verdaderamente sorprendidos. Desde Peñablanca Cortés con la cámara de Giovanni Hernández, Soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla, Televisión Digital.